¿Qué es la pregón del carnaval? Y esperamos, pues bueno, a través de esta recuperación consolidarlo y vamos a iniciar esta nueva etapa, pues me acompaña, lo tengo aquí a mi izquierda, nuestro querido Andrés Prieto, que va a ser el pregonero del 2020. Después yo le pasaré la palabra, después de explicar un poco la programación y los días y la hora de todo lo que vamos a organizar, le pasaré la palabra para que él también os diga, os cuente algo. Muy bien, pues el pregón que se va a iniciar, toda esta programación se inicia el 14 de febrero, como digo, con nuestro querido Andrés, que va a ser el pregonero oficial, que se hará el pregón en el Pósito, en el Auditorio del Pósito. Esa semana del viernes 14, bueno, pues podremos disfrutar de su pregón y también de alguna que otra actuación que estará incluida en el acto del pregón. Posteriormente, pasaremos el día 22, que es sábado, el 22 de febrero, tenemos nuestra final famosa, nuestro concurso de chirigotas y comparsas, que se celebrará en el Teatro Cervantes. Y que en esta ocasión contamos con, lo voy a mirar para no equivocarme, con una comparsa de Granada, dos comparsas de Linares, una comparsa de Úbeda, una comparsa de Vilche. Es decir, tenemos un nutrido número de diferentes localidades, tanto de aquí de la provincia como de fuera de la provincia, porque tenemos de Granada también. Y también contamos con chirigotas de Linares y con chirigotas de Arjona. Eso, como digo, será a las 8 de la tarde, el sábado, día 22 de febrero. Y el domingo 23 de febrero, como también contamos con un nutrido número de centros educativos y de grupos que quieren participar en el encuentro de centros docentes, será el día 23 de febrero, pero en dos turnos. El orden todavía no lo sabemos, será por la mañana, en un turno a las 10 de la mañana y luego otro grupo a las 12 y media. Sabéis que tenemos que hacer el sorteo, tanto del concurso como del encuentro de centros docentes, para ver en el orden en el que tienen que intervenir. Pero bueno, eso se hará posteriori, pero sí tenéis la información de los días que son. Habrá en el primer turno de encuentro docentes seis grupos y en el segundo turno cuatro grupos. Posteriormente, a esa fecha, el 24 de febrero, desde el 24 hasta el 27 de febrero, tendremos todas las actividades que se hacen, las fiestas y bailes de disfraces amenizadas por comparsa y chirigotas de la ciudad, que se harán en diferentes asociaciones y centros de aquí de Linares. El lunes 24, a las seis de la tarde, la comparsa La Casualidad y el cuarteto Los Gorriones, acudirán al Centro Social Polivalente San José Paquirroja, en los que estarán animando y amenizando durante toda esa tarde. El martes 25 de febrero, a las seis y media, la comparsa Los Cazadores del Sueño, acudirán al Centro Social Arrayanes, de igual manera animando y actuando para todas las personas que quieran acudir. El miércoles 26 de febrero habrá dos actuaciones diferentes, una por la mañana y otra por la tarde. La de por la mañana, a las 12 de la mañana, la actuación del Cuarteto Los Gorriones, que se dirigirán a la Asociación Provincial de Parkinson, de aquí de nuestra ciudad. Y a las seis de la tarde, en el Centro de Participación Activa para Personas Mayores de la calle Viriato, pues, actuará La Chirigota. Esto sí que es una chirigota y la comparsa Los Cazadores del Sueño. Para terminar, el jueves 27, a las seis de la tarde, con la chirigota, esto sí que es una chirigota y comparsa la casualidad, que acudirán a amenizar a la residencia mixta para personas mayores. Estas son las actuaciones que nuestras chirigotas de aquí, de la ciudad, pues, van a amenizar. Como sabéis, sabéis que siempre se hace al centro de mayores, porque creemos que es necesario seguir manteniendo eso, porque los mayores disfrutan muchísimo. Si os pasáis, que yo invito a que os paséis algunos días o todos los que, como podáis, pues, vais a comprobar cómo disfrutan mucho cuando llegan estos grupos, estos cuartetos, a animarlos y los sacan a bailar, cantan con ellos, en fin, que es algo que nuestros mayores se merecen. Y terminamos la programación, pues, como ya sabéis todos, con el famoso pasacalle y entierro de la sardina. Se hará el día 1, domingo, el 1 de marzo, a las 12 de la mañana. La concentración será en la plaza del ayuntamiento y desde la plaza del ayuntamiento empezará el desfile, pasando por el pasaje del comercio, Correda de San Marcos, ocho puertas, pues, continúa por Correda de San Marcos, Plaza de Santa Margarita, hasta llegar al paseo, que es donde allí se instalará un escenario en el que habrá distintas actuaciones de, pues, de las diferentes agrupaciones, habrá hinchables, se van a amenizar de muchas maneras diferentes, con talleres, con, como digo, como hinchables, habrá también sitio para que se pueda comer allí. Y, en toda esa zona, pues, para que se clausure toda la fiesta del carnaval el día 1, pues, ya después de comer. Así que, desde aquí nos toca también invitar a que el día 1 acuda la gente, los linarenses, esperando que haga buen tiempo, como siempre, porque, bueno, son fechas que siempre se pueden estropear con el tiempo, esperemos que no, para que acudan también a esta clausura con el desfile del día del entierro de la sardina, el día 1 de marzo. Decirles, pues, los premios del concurso de comparsa y chirigota, pues, son como los de otro año. Se han mantenido los premios. Contamos con tres premios de chirigota, en el que el tercer premio son 500 euros, 800 el segundo premio y 1.500 euros el primero. Ocurre igual con las comparsas. Tenemos también dos premios especiales, que es al mejor tipo y a la mejor copla a Linares. Eso con respecto a los premios. Y a mí, antes de darle la palabra a nuestro querido pregonero, pues, lo que me gustaría es animar a la participación de todos los linarenses que salgan a las calles. Son días, esta semana de, bueno, previos diez días de carnavales, pues, son días para disfrutar con las actividades que se hagan dentro, tanto en el Pósito como en el Teatro Cervantes, pero también son días para disfrutar en la calle. Ya sabéis que una vez que se presentan al concurso y una vez que ha finalizado el concurso, nuestras comparsas y chirigotas estarán amenizando las calles de Linares en horarios también comerciales. Entonces, pues, esperamos también, invitamos a la participación en todo este tipo de actividades, pues, porque le da alegría a la ciudad. Lo que pretendemos es que impere durante estos días de carnaval, pues, la diversión un poco y también el buen humor. Bueno, queremos animar a que la gente salga a la calle, pues, precisamente a participar de todas las actividades que hemos programado, porque las comparsas y las chirigotas, pues, lo que hacen es mostrar un poco el talento, tanto cantando como contándonos historias de Linares. Respecto al peregón, pues, fue para mí una sorpresa. Yo quería, después de ya de 33 años que hacía que salimos cuando los palomos, pues, creo que había llegado ya el tiempo de dejar un poco al lado el tema de carnaval y dejar paso a la juventud. Muy a mi pesar, porque, bueno, siempre el veninillo ese del carnaval te lo lleva de encima, pero ya ves que no puede llevar el mismo ritmo que cuando… de todos los que vienen, ¿no? A pesar de todo eso, pues, bueno, lo he intentado y yo quería salirme ya de todo el carnaval, pues, sin hacer ruido, sin nada, cuando me encuentro que, por sorpresa, me atracan diciendo que me habían propuesto como pregonero del carnaval. Y no puedo decir que lo dije que sí de primera porque me asusté un poco desde el principio y dije, voy a pensármelo. Después de que mi hijo dijera que sí, que venga, que yo te ayudo, mi hija, el pregonero, la hija del pregonero, pues, no tuve más remedio que decir, venga, vale, pues, ahí estoy, el pregón, pues, veréis que no va a ir de historia, del carnaval de hace 100, 200 años, porque he preferido centrarme el pregón en mis vivencias como carnavalero, desde que empezó mi historia con los palomos. Y sobre todo eso, da relevancia a que los palomos fueron los que abrieron bastante el camino a lo que es ahora el carnaval, ¿no? Y sobre todo eso, en el pregón doy relevancia a la primera chirigota que fue esta de los palomos y para mí son los que tienen mayor importancia más que yo, porque si no se me hubiera dado la oportunidad de participar o de entrar en ese grupo, seguramente no hubiera llegado a ser ni a lo mejor salir en carnaval. Toda la importancia para mí la tienen eso, la chirigota, la murga que era entonces de los palomos y, de hecho, va todo bastante centrado en el pregón a ellos y ya todo el recorrido que se ha hecho desde entonces hasta ahora. Me alegra que al cabo de tantos años, pues, bueno, sigan saliendo algunos grupos, darles mucha importancia a todos los grupos porque cuesta muchísimo tiempo, muchísimo trabajo sacar un grupo a la calle, cosa que luego parece que todo es espontáneo, eso ya muchísimo, muchísimo trabajo detrás y, bueno, darle la importancia que tiene a cada grupo, a cada cuarteto, salga más bien, salga peor, salga mejor. Llevo muchísimo, muchísimo trabajo detrás. Y, bueno, nada más, no quiero desvelar mucho más del pregón, esperar que el pósito esté lleno ese día 14 a las ocho y media y, bueno, cuanto más cara de amiga vea delante, pues, menos nervioso me pondré. Entonces, animaros a que lo llenéis, que perdonéis si las dudas, los lazos o las cosas que surjan, que no siempre se puede tener todo atado y ya está, animaros a eso nada más. Y, sobre todo en el carnaval, que se vean muchos disfraces, que nos hace falta a todos, muchos disfraces por la calle, que llevan muchos años que parece que son los cuatro, cinco o tres grupos que salen y ya está, en eso se concentra el carnaval y tendría que ser mucho más. Yo recuerdo aquellos años en que todo Linares se echaba a la calle, disfrutando de disfraces, de máscaras, de todo eso, y era el ambiente que se vivía incluso cortando las ocho puertas cuando nos poníamos a cantar o eso, los mismos municipales cortando el tráfico. Ahora eso se ve una odisea, vamos, es impensable. Y ya está, no quiero deberar mucho más y animaros a eso, a salir a la calle, disfrutar, que falta nos hace, hay Linares. ¿Igual que en las cosas con él? Hay una cosa muy curiosa, que es que a todos los padres y a todos, y los niños, pues, les gusta salir disfrazados y los padres sacarlos disfrazados, llevarlos al colegio disfrazados, sacarlos en la cabalgata disfrazados, pero cuando llega un punto de once, doce, trece años, esos mismos niños, niñas, parece que se les da vergüenza de salir disfrazados. Y los mismos padres ya parece que no lo ven tan niños y ya tampoco los ayudan a que salgan disfrazados. O sea, hay ahí un lazo en que ya se rompe el hilo este de los diez, once, doce años, que qué gracioso es el niño disfrazado. Y en Halloween, pues, en Halloween no hay un boom que ha salido aquí a nivel nacional y está dando, pues, así. ¿Por qué? Pues, no sé, ahí sí se disfraza, pues, todo el mundo. En carnaval no lo hace, no te puedo decir por qué. Eso ya cada cual tendría que sacar su cojetura.